Y doctores, enfermeras, asistentes médicos a nivel mundial conforman en este momento la primera línea de batalla, terreno en el que muchos de ellos exponen sus vidas. A la fecha en Italia han muerto ya 44 doctores y 6500 sanitarios han sido infectados. Entre estos, el peruano Freddy Espinoza Cari, un enfermero tacneño que emigró a Milán, quien en medio de su trabajo resultó también infectado, al igual que su esposa. Marco Vázquez y Jimmy Rodríguez conversaron con él y esta es su experiencia. Zona de guerra. El lugar del planeta donde el coronavirus ha causado más estragos y cambiado el destino del país se llama Lombardía, región continental del norte de Italia. Panorama ha logrado contactar a un compatriota, una persona que se encuentra en Italia, en Milano, como dicen ellos, en la región de Lombardía. Él se llama Freddy Espinoza y ha tenido la gentileza de poder atendernos. Buenas noches Freddy, todo el Perú te escucha y estamos muy ansiosos de conocer tu historia. Buenas noches a todos los peruanos. Yo me llamo Freddy Espinoza, trabajo en el hospital de San Rafael, Milano, Lombardía, Italia. En primera línea he estado luchando contra esta enfermedad en el hospital y lamentablemente me contaminé con este virus y estaba mal. Freddy Espinoza Cari, estagneño, cruzó el Perú y fue enfermero del Seguro Social en Piura. Luego viajó por sus sueños y empuje a trabajar a Milano, Italia. Llegó un aviso que necesitaba 1500 enfermeros acá en Italia y inmediatamente cogí mis documentos y me fui a Lima, presenté mis documentos para poder venir acá en Italia. Acá tengo dos hijas, tengo a mi esposa que es de la urbanía, es enfermera. Somos dos enfermeros en la casa con dos pequeñas, una de 12 y una de 5 años. El caso de Espinoza es excepcional. Hace un mes su vida cambió para siempre. Pues en el voluntarismo de su trabajo se dedicó a atender a las decenas de enfermos de coronavirus que llegaban a su hospital. En primera línea he estado luchando contra esta enfermedad en el hospital. Es la primera vez, es la primera vez, es la primera vez en mi vida, después de 25 años de trabajo, que he visto sufrir tanta gente en el mismo tiempo. La palabra más dolorosa que tenía, ayúdame, no respiro, ayúdame, no respiro. Paciente que tenía más de 80 años. Y psicológicamente todos los enfermeros, todos nosotros, peruanos, italianos, en el mundo entero, los que trabajamos en salud y hemos decidido luchar por todas estas enfermedades, es bien difícil aceptar esta realidad. En esa realidad mortuoria, Freddy fue alcanzado por el virus. Por su labor, no solo su esposa, sino probablemente toda su familia tenga COVID-19. ¿Cómo es vivir donde el virus mortífero aniquila a mil personas por día y donde ayer llegó a los 10 mil muertos? Psicológicamente es duro, es muy duro, es muy duro luchar con esta enfermedad. Más que todo es no poder hacer nada por el enfermo. Llegar a un punto de decir por qué tanta gente muere, es bien duro, chicos, es bien duro. Testimonio exclusivo de un enfermero peruano en la zona de guerra. Esta noche, solamente en Panorama. ¿A cuántas personas viste tú fallecer? ¿Cuántos pacientes se te iban de las manos? En una tarde, cinco personas. En una tarde, cinco personas. Seguramente todas mayores, todas mayores de 80 años. Freddy Espinosa trabaja en el hospital privado San Rafael, la primera clínica de su región que aceptó a pacientes con coronavirus. Y que hoy tiene más de 300 camas destinadas para ellos. ¿Cómo es que tú te contaminas? ¿Cómo empezó todo esto? Me llaman por teléfono del hospital, me dicen Espinosa. Todo ha cambiado, tenemos una urgencia. Vamos a tener que cambiar de servicio porque tenemos problemas con el coronavirus. El 22 de febrero prácticamente me mandan al servicio de COVID-19. Donde están los primeros 25 pacientes en ese servicio. Eran pacientes muy graves, no es cuidados intensivos. Más pacientes graves y tenían todos oxígeno, más eran graves a nivel respiratorio. Trabajo de 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, 12 horas. En un día he visto en tu bar cinco pacientes, cinco enfermos. Para nosotros es bastante porque piensa que somos seis enfermeros y 35 camas en la unidad. Pero esta palabra, ayúdame por favor, ha sido la cosa que duele. ¿Por qué, si ahí los servicios funcionan más o menos correctamente, ¿por qué se desperdigó ahora? ¿Por qué es una catástrofe el COVID-19 en Italia, sobre todo en Milano? Lamentablemente, de un inicio no se hizo la cuarentena como se tenía que hacer, como lo hicieron en Codoño, en el distrito donde inició el paciente cero. Freddy reconoce que, en su experiencia, fue un error además que pacientes en riesgo hagan el desarrollo de la enfermedad en su casa. Entonces los médicos decían, sí, si tiene fiebre, tómese la taquipirina. Y las personas ancianas, las personas de edad, tomaban la taquipirina, tenían fiebre taquipirina dos, tres, cuatro días, pero no miraban el nivel respiratorio. Este virus ataca los pulmones y cuando te ataca son horas. No estamos hablando, no de día, estamos hablando de horas. Y de repente minutos. Eso pasaba con los ancianos en tu clínica, en la Lombardía, que se tomaban la pepa para la fiebre, pero paralelamente iba avanzando y no se daban cuenta lo de la respiración. Sí, justo, bravo. Sí, sí, es así, es así, es así. Es así a tal punto que ahora, ahora, en este momento, ahora sí te dicen, señor, apenas no respira bien, apenas falta el aire, llama el número verde. Viendo muertos, pero también sanando enfermos en Milán, Espinosa fue contagiado. Yo te digo la verdad, no pensé que me iba a llegar esta enfermedad. Sinceramente, no me lo imaginaba. Éramos felices y contentos por trabajar por esta enfermedad y sacar pacientes del hospital vivos. Lamentablemente, es el riesgo que corremos como enfermeros. ¿Tú cuántos días estás laborando con pacientes que tienen COVID-19 y cuándo empiezas a sentir los síntomas? Dos semanas. Yo he estado trabajando dos semanas en el servicio unidad de COVID-19 y de un momento al otro llegué a la casa y le digo a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Me siento de él. Me eché a la cama y una tarde me salió la fiebre. Dije, mi esposa le dije, pero no tenía ningún problema. Le tomé un par de cetamol. O sea, en una tarde hiciste fiebre. En una tarde hiciste fiebre. Sí, en una tarde hiciste fiebre. Le tomé el par de cetamol la noche y se bajó la fiebre. Al día siguiente perdí completamente el apetito. No tenía hambre, tenía náusea, mal de cabeza. Entonces, el segundo día igual, perdí fuerzas. No podía alzarme. Dije, sé que estoy mal, voy a llamar al médico. Llamo al médico y el médico me dice, yo tengo el saturímetro, lo que te misura el oxígeno en sangre. Yo saturaba 99, 98. La doctora me dice, estás bien, no te preocupes. Pasan dos días más y me siento que me falta aire. No podía hablar. Me faltaba aire. Me sentía que yo estaba ya mal. ¿Y tenías fiebre? No, no tenía fiebre, no tenía fiebre. Solo la falta de aire, que no podía ni hablar, como en este momento lo estoy haciendo. O sea, el gran síntoma era la falta de aire. Sin fiebre. Sí, sí. Es una cosa que a la final llamo al médico de base y me dice, no, esperemos. Dije, no, yo no espero nada. Llamé al número verde, asiento 118, y me llevaron al hospital. Huelga decir que a Freddy le hicieron el hisopado, que efectivamente salió positivo. Sí, estuve en el hospital prácticamente cuatro días, tres días con oxígeno. ¿Tus mismos colegas te cuidaban? Sí, peruanos. Somos más de 50 enfermeros peruanos que trabajamos en este hospital. Y me decían, Freddy, lamentablemente tenemos que luchar con esta enfermedad. Sí, le digo, tengo que tener fuerza porque tengo dos hijas. Tengo mi familia y tengo que seguir luchando. El cuarto día sin oxígeno y el médico, con todos los parámetros que tenía, decidí mandarme a casa. Espinosa, hasta hoy, medita el momento exacto de su contagio. ¿Sabes qué? Lo que te voy a decir en este momento es muy importante. Nosotros en el hospital trabajamos con mascarina, con todo el equipo de seguridad. Pero cuando nosotros nos vamos a cambiar, porque tenemos un ambiente donde estamos más o menos 300 enfermeros, donde nos cambiamos ahí, ahí no utilizamos ninguna protección, no utilizamos la mascarina. Sin embargo, el mayor problema del contagio por su labor estaba dentro de su casa y en el contacto que tuvo con su familia. Él o el trabajo de ella contaminaron a su propia esposa. Cuéntame, ¿cómo se contamina tu esposa? Mi esposa se contamina porque ella trabajaba en cirugía. Cuando llegó este problema, la pusieron en cuidados intensivos. Esos cuatro días que yo estaba en la casa y no tenía ninguna sintomatología, pienso que ahí ha estado la contaminación que hemos tenido los dos en la casa. Mis hijas, dos y cinco años, no tienen ningún problema. Ellas seguramente tienen el virus, pero como son pequeñas no tienen ninguna reacción porque están recién creciendo. Su inmunidad está desarrollando en ellos. Entonces, a ellos es menos grave la situación. Hasta ahora no se ha visto solo un caso, se ha visto de una niña de tres años con un problema grave a nivel pulmonar. Pero es raro, es raro. La prueba y el positivo para la esposa de Freddy fue producto de la base de datos de enfermos en Italia. En el hospital mismo la llamaron porque hay un sistema informático a nivel nacional donde todos los pacientes con COVID-19, todos los hospitales tienen referencia de estos nombres. Entonces, le llegó la comunicación que yo era esposo de ella y por seguridad hicieron el tampón porque era yo el positivo. Entonces, le hicieron y al día siguiente salió el resultado porque el resultado te sale en seis horas. Y le llamaron y le dijeron que es positiva el corona y esté en casa. Así, la vida de este enfermero peruano cambió para siempre. Él y su esposa, felizmente asintomática, abandonaron el campo de batalla contra la enfermedad para esperar la sanidad. Yo salgo el 24 del hospital con una sintomatología regular. Tengo dificultad todavía para poder dormir. De esta pulmonitis no te curas inmediatamente. Necesitas tiempo. ¿Cómo vives tu día a día si estás en cuarentena? Si en tu caso, para tus dos niños, no puedes ir a comprar porque tú y tu esposa tienen el COVID-19. ¿Cómo haces con la comida, por ejemplo? Nosotros, la Lombardía, en toda Italia, han activado Defensa Civil. Ellos nos llaman todos los días para ver qué necesitamos, qué alimentos necesitamos para poder vivir. Nosotros les damos el dinero y ellos van a comprar. Vienen con su mascarina, guantes, vienen bien cubiertos. Ellos compran. Ellos nos dan a la casa de los alimentos. Pero nosotros pagamos. Claro, o sea, ellos hacen una especie de voluntarios que van a comprar. Es un delivery. Voluntarios, sí, voluntarios. Pero es de Defensa Civil que el Estado ha activado. Freddy Espinosa, tacneño, ha vivido y vive una experiencia extrema. Sabe que tiene que quedarse en casa, pero se le mueven los pies en las noches para volver al que recuerda como un traumático campo de batalla. ¿Veías gente que se te iban de las manos a pesar de que ustedes hacían lo correcto? Sí, todo lo posible para que salgan de este problema. Es bien difícil y encontrarse en ese momento creo que todos nosotros tenemos ya este problema psicológico. Es muy difícil chicos, es muy difícil aceptar una realidad que jamás la has visto. Es una guerra, es luchar y hacer todo lo posible para salvar vidas. El coronavirus le declaró la guerra a la humanidad. Freddy Espinosa, enfermero peruano, estuvo en la primera línea donde el virus soltó su misil más mortífero. Milán, la Lombardía, combatió, salvó y vio morir. Se contagió él y su familia, pero ahora se recupera. Aunque sabe que nunca su vida, su psique, será la misma. ¿Tú crees que este quiebre psicológico lo vas a cargar de por vida? Sí. Sin embargo, su historia no es un canto para el templo de dolor que es la Lombardía, sino al contrario, es una arenga a todos los enfermeros y las enfermeras del Perú. Yo he trabajado en Piura, te digo la verdad, los enfermeros sufrimos, pero trabajamos y seguimos luchando, y seguiremos luchando, pero tenemos que seguir adelante. La única forma de seguir adelante y ganar esta guerra, este virus malvado, es haciendo la cuarentena y hacer todas las cosas necesarias para limitar la contaminación a los seres más queridos. Es importante que todos los enfermeros en el Perú, médicos, enfermeros, todos los que trabajan en el hospital, tengan la seguridad y el Estado peruano ayude bastante. Una vez por todas que se dé cuenta que la sanidad y la educación tienen que tener una ayuda económica mucho más grande de lo que ellos han pensado, como lo está haciendo la Europa. Freddy, con toda su familia con COVID-19, es el enfermero herido, pero no vencido. Un ejemplo que indica, como millones de hombres y mujeres de la salud alrededor del mundo, que la humanidad no perderá esta guerra. Y todos los enfermeros, para decirles solo una cosa, que vamos a ganar esta guerra, vamos a vencer. Y todos los peruanos juntos, venceremos. Marco, gracias a ti. Yo espero que este video sirva más que todo a todos los enfermeros, a todos los peruanos. En este momento necesitamos fuerzas. Freddy, en Italia y en nuestro país, también miles, miles de doctores, personal médico, que como en el resto del mundo, dando una batalla sin tregua, una labor sin duda encomiable. Y que lo narrado por él, nos ayuda además a cuidarnos mejor. Y hablando...